Yo no parto árboles, escribo con aerosoles en mármoles Me encantan los días grises, los domingos que se convierten en miércoles Estoy jodido, me pesa mi soga, soy la persona que más se ahoga Pienso en hacer el ascenso pero me tirarían todas de que hago el ascenso Por eso a lo mejor no bajo, luego me lo pienso Porque es verdad que estoy cansado de solo comer pienso De ir a los peores hoteles, de las habitaciones la mía la que peor huele Y tienen a los buenos entre laureles, buenos, buenos pa' ustedes Porque se ven recopilaciones de ritmo a prepas en redes Que el mejor de España como mucho en minutos tiene nueve Hermano, que yo nunca me las he pensado y nunca he tenido a mi lado guiñano Ni me han llevado un plato aunque sea una segunda voz de segundo plano En cambio Quiero un plato, quiero un plato Panicos, goblaba, tengo el chinique, que le le chinique la sudorada La dorada me la pela Yo tiro la caña a ver si el río suena Y si tiro la caña después de esta batalla Zoller lleva Muerto de hambre No me puedes hablar, la grasa que me sobra hizo millonario ascobar Y tú también miren mal que la misma grasa torció tu núcleo familiar El mío también, pero a unos les hizo débiles y a otros salir bien Aunque me corten las piernas salgo del encierro por mi propio pie Tiempo entre el mejor el que asesine, el que sí que rapea y ante todo se exhibe Lo puro piensas que tú solo te la escribes Después de tres vueltas eso solo decide ¡Dale! Deciden que me las estoy pensando Por medio y por envidia de no poder alcanzarlo Te tengo que decir que mi dedo está más cerca Pero el trayecto es más largo Pero que el trayecto es más largo Usar un dedo o a cambio un pincel El trayecto es más largo Si lo toco lo alcanzo Si me hablen el templo yo ardo con él Ardes con el templo Religiones inexistentes Lenguajes muertos Con lenguajes de los muertos Hablo con las armas y mato a los cuerpos Pero se te avanza así de repente Lenguajes muertos hablo con serpientes Por eso creo que lo del lenguaje muertos es de réplique Te falló tu subconsciente No me falló mi subconsciente Si la escuché fue colocado Semi-inconsciente Y tu luz es una creme brulee inconsistente Dice que la escuchó Semi-consciente Yo con un coma tírico vi la luz intermitente Te pongo en una barra Tú en la cuarta En la planta cuarta Hay gente que ya no puede No había luz intermitente Era la policía corriendo al otro lado del puente Que sepas que me haría caníbal Y me comería mis ojos pa' no verte No, no, mentira, no te juro Yo no soy quien para decir que va a pasar Porque conozco el azar y sé que nada es seguro Solo mi futuro y que lo voy a lograr Y si no lo logro Tengo compas que me prestan el hombro Ellos saben quién son Ni los nombro Ya tuve todo roto Hecho combros Y ahora soy el edificio más lindo de Comptons ¡Uy! Yo no compro Con la gilada que me tiran los topos Vi muchos giles que tenían ira en el rostro Me pusieron a rapear Y se pusieron feliz todos De felicidad se trata Si no por ella te matan Sos el edificio más lindo de Comptons Yo la casa más envidiada de Manhattan Cuando es agua Alejando mineral Te lo juro, no te lo juro Te lo creo El Yakuza sabe cuándo va a tener dos dedos menos Yo lo sé ¡Eso es verdad! Llevo gafas de sol, no lo estoy viendo Tengo la persiana baja Porque las penas no me dejan salir Estoy escribiendo Estás escribiendo Estás escribiendo y por eso no sales No dependas de tus tromos mentales Aunque lo dependas sé que lo sabes No ves mi talento porque tu venda mueve venda vales Al fin y al cabo sé que lo sabes El respeto a los agudos Aunque sudo de los braves Y sudo de gustarte Tuvo de complicarme Yo soy rap desde que tú supieses concienciarte Tú no eres rap si ni siquiera rapeas Para esa mierda Y haces que te crea Que no está encerrado lo que llevamos un otro Dentro no queremos que los demás lo vean ¡Dale! Eso es cierto Tú no lo sabes Porque nunca has tenido ese sentimiento ¿Te gustan los agudos y sudas de los graves? A mí me gusta más Que me retumbe en el pecho Me da como en el pecho Suda de los graves Y grabas los agudos Sudo, no hay nada de provecho Nadie sabe lo que es escribirse un buen tema Hasta que tienes un problema Porque te comes el techo Eso, boom Te comes el platoon Y aún entra el caput Tu caput y satisfecho Yo rapeo de tú a tú Tú rapeas lo que tú Has pensado en tus comienzos Yo no le he pensado en mis comienzos Yo siempre cojones Nervios de acero en improvisaciones Tú sueltas palabras aleatorias Mientras yo solo hago caso a minoria de emociones ¿Quieres hacerlo así? En el Bayern, yo, yo Me he enamorado de la calle Por eso preferí esa cima mucho antes que el valle También me he enamorado de la calle Por eso la perdono por mucho que me falle Y sé rectificar y sé callarme cuando pide que me calle Me voy pa' casa tranquilo Viviendo un guion de Robert De Niro Pensándome retiro o no me retiro Y si vuelvo ya no me acuerdo por qué he volvido Soy un señor que tiene Alzheimer Pero que no sabe hacer otra cosa un viernes Que bajarse a batallas que le divierte No verá famosos insultándose como siempre En los mismos argumentos En mi mano pero ves en tus ojos tu corazón En mi corazón hay una corazonada cabrón Tienes la boca nada y la compasión La atención bien asegurada Bienvenido a la desfiguración de tu cara La desfiguración de mi cara me la suda Porque eso no me quita la vida Desfigúrame la cara se me curan las heridas Pero no quites mi alma y es donde guardo mi vida Este pavo se inventa el contenido Me dice que no respondo y estás tú entretenido Una cosa tengo clara y claramente te la digo Sé quién eres en estos tiempos Es más que un sueño cumplido Yo ya he cumplido mis sueños Pues mi sueño era dormir bien desde pequeño Y de chico no podía hacerlo Por los demonios que veía afuera y por lo externo Pero que cojones me cuentas ¿Qué te pasa? Tu mente escasa Como un toyaco Ahora recuerdo Que decir lo que te pasa en casa Los raperos la llaman como una farsa de cuatro Yo no he contado nada que ha pasado en casa Te he explicado qué es lo que me pasa Porque mi padre nunca ha hecho que me falte nada Siempre tenía un plato Pero felicidad casa Última El no cree es mucho de bueno Menos si le quitan la palabra sin dios ni ciego Así que ven tirando recursos tan nuevos Que ha llegado el viejo compañero Yo soy un soldado Y por alguien que te muero Eres un niño Ya estás con la paranoia del no cree La acto que representa a hip hop Te represento yo más que tú mismo Volvemos al ritmo La alegoría, la magia del algoritmo Sentir y recibir para hacerte estilo Estás acertada en tu remoto de daño Entonces no entiendo tu intención Cuando rechazas el daño Pero amas el dolor Amo el dolor El amor, la complexión Depende de la intención Estoy en inanición Un motor haciendo en plena carburación Esta es la inspiración Sacarlo para afuera aunque no tengas la razón Llevo varios días sin dormir en mi cama Porque me han quitado las alas tocándome el corazón Copical La careza La admin Climbal La nueva Climbal Climbal La 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 La